Esto vaina anda, esto me importa, esto es para acá, esto vaina anda, esto me importa, esto es por acá, esto es para acá. El tipo está improvisando, de nuevo poniendo el mambo, escuchando los ojos, la gente lo está gozando, las mujeres están bailando, los hombres están vacilando, por eso es que todo lo dice el Omega. Te tengo gozando, limpiando el mambo, tú estás claro como amiga, el negro sigue arrollando, te tengo gozando, limpiando el mambo, tú estás claro como amiga. ¡Vale ma! ¡Vale ma! Oye, esta vaina anda, este mundo está, este coro está, esto es para acá, las mujeres están, los clientes están, los hombres 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 están. Seguro está, los hombres están, 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 losário está aguanto, te tengo gozando, el negro sigue arrollando, te tengo gozando, limpiando el pato, tú estás claro como amiga. ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Vale Lu! ¡Ey! ¡Cuidse! ¡África, gló! ¡Ratata! ¡Ratata! ¡Ey! ¡Cuidse! ¡Ey! ¡Cuidse! 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 ¡Apablándose! ¡Comí uno! ¡No! ¡Comí uno! ¡No! ¡Comigo me gano! ¡Con el cualero! ¡Que no! ¡Comí uno! ¡No! ¡ argumento! ¡Con el cualero! ¡Que no! ¡La gente ya esta gozando Porque estamos rastar, tartar, tartar. Si tú quieres vacilar, pues ves yo de pa' trá, la gente está esperando que me jale de condó, es que yo estoy encendido aquí en África Club. Con mi Goro. No. Con mi Goro. No. Con Maestano. No. Con el Fuertano. Que no. Con mi Goro. No. Con mi Goro. No. Con Maestano. No. Con el Fuertan. Eduardo Montero, el zapatazo ¡Esculta! ¿Y cuánto zapatazo tú? ¡Mata! ¿Cuánto zapatazo tú? ¡Mata! ¿Cuánto zapatazo tú? ¡Mata! ¿Cuánto zapatazo tú? ¡Ey!